Sí, bueno, mira, nosotros hemos acordado, bueno, hemos aprobado el plan operativo, que es en buena cuenta lo que la Secretaría Técnica debe hacer, ¿no?, para implementar, este, la construcción de las cuentas individuales que deben contener las aportaciones, ¿no?, para emitir el certificado de reconocimiento de aportaciones, que es el documento clave, fundamental para que la ley se pueda cumplir. Buenos días, Manuel, es que ante todo siempre hubo una satisfacción estar contigo en tu programa, ¿no?, y sobre todo informándonos con la vista de la situación en que se desarrolla este proceso de la devolución. Esa es la idea, Lucho, mantener a la gente informada. Cuénteme, por favor, ¿qué es lo que pasó el día viernes? ¿Qué se avanzó el día viernes? ¿Se reunió la comisión? ¿Acordaron algo? ¿Qué avances hay, por favor? Sí, bueno, mira, nosotros hemos acordado, bueno, hemos aprobado el plan operativo, que es en buena cuenta lo que la Secretaría Técnica debe hacer, ¿no?, para implementar, este, la construcción de las cuentas individuales que deben contener las aportaciones, ¿no?, para emitir el certificado de reconocimiento de aportaciones, que es el documento clave, fundamental para que la ley se pueda cumplir, ¿no? Este, la ley tiene dos etapas, y la primera etapa es identificar cuánto le corresponde que le devuelva el Estado a cada zona vista, ¿no?, y a través de un certificado de reconocimiento. Y a partir de ahí, bueno, ya empezará la devolución, ¿no? Ya. Este, y en forma paralela la recuperación de esos dineros. ¿Qué nosotros estamos haciendo, este, ahorita en el Congreso, ya desde mucho tiempo atrás, con los congresistas, y la comisión que preside el doctor José Luna Galvez, ¿no?, y donde tenemos la mejor disposición para atender el pedido de que efectivamente, pues, el Estado empieza a pagar su deuda, ¿no?, en el presupuesto del 2023. Sí, pero, sin embargo, no es que lo podemos. Ahora, ahora, lo dicho por Burneo, ministro de Economía y Finanza, ¿ok? El avance que usted nos está diciendo, bueno, la verdad, debo decir, Lucho, es un avance bastante pequeño el del día de ayer de la comisión, pero entiendo qué es lo que pueden hacer a propósito de todas las trabas que tienen, ¿verdad? Pero el principal problema es el tema del dinero, y Kurt Burneo ha señalado claramente que no va a salir ni un solo centavo si es que no tienen la resolución de sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, eso nos manda al sin fecha. ¿Qué opinión tiene usted y qué es lo que dicen los representantes del MEF en la comisión ad hoc? ¿Cómo el gobierno pone representantes del MEF en la comisión ad hoc para trabajar el tema de devolución? Y por otro lado, como típica escopeta de doble cañón, por el otro lado el ministro dice, sí, pero nos vamos a dar un solo centavo. Entonces, ¿para qué demonios pones dos o tres representantes del MEF en la comisión ad hoc si es que estás diciendo que no vas a devolver ni un solo centavo o no vas a pagar un solo centavo? ¿Qué dices sobre eso, Lucho? Así es, hay un conflicto de intereses en la comisión, ¿no? Ellos definitivamente, a nuestro pedido y nuestra exigencia de que somos siete personas, más allá de donde provenimos, somos siete personas que tenemos que defender los intereses de dos millones de fonaristas. La primera reacción de ellos fue decir que eso no estaba en la ley y que ellos son el bloque del Ejecutivo y que las propuestas que traen son las propuestas del Ejecutivo. Y a fin de cuentas no traen ninguna propuesta y solamente son más que puros reparos. Esto se puede hacer. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que se entregue un certificado inicial, un certificado parcial, dado que el certificado debe contener el valor total de las aportaciones que fueron descontadas, las remuneraciones debidamente actualizadas. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias. O sea, esto es firme, es una línea firme del Tribunal de que el tema del fonarismo es un derecho de propiedad y debe prestar el total de las aportaciones que fueron descontadas, las remuneraciones. Ahora, pero estos miembros del Ministerio de Economía y Financias, en la comisión, cuando se plantea esto, que por supuesto son los puntos neurálgicos, sustanciales, fundamentales y básicos, para avanzar, ¿qué dicen? ¿Qué responden? ¿Cuál es su posición? Ponen reparos. Dicen, no, hay que ver, hay que consultar. No podemos entregar un certificado parcial, pero nosotros decimos, pero hay 1.900 millones para devolver, y una vez que empecemos a devolver ese dinero, porque ese dinero tiene un dueño que es el fonavista, y hagamos un certificado parcial inicial para poder devolver. No, no se puede, hay que consultar, porque la ley dice que el certificado debe contener el valor total, pero si ya el Tribunal se pronunció que el pago que se dio de los 10 soles es un pago a cuentas, es un pago parcial, se puede hacer. No hay que consultar. Bueno, ya vamos a consultar con el Ministerio de Justicia, como dicen ellos, para que no hay una respuesta, si se puede o no se puede hacer. Ahora se supone que todo está en el marco de un gobierno, este, que no es lo mismo que otros, porque este ha nacido, entre otras cosas, de compromisos y promesas que se han hecho. Ahora están yendo los maestros a una huelga de hambre, porque no está cumpliendo Castillo, con sus colegas y camaradas, su compromiso, por ejemplo, del 10% del presupuesto general del PBI para la educación, y otras cosas más. Aquí también el gobierno ha hecho compromisos con Fonavistas, ha dicho que se va a pagar el Fonavistas. Entonces uno no entiende, porque en el caso específico de este asunto del certificado parcial, no es ni siquiera un billete adicional, es lo que hay, es de la poca plata, de los 1.900 miserables millones de soles que hay, para pagar, por supuesto, a casi 2 millones de Fonavistas, que ya tienen el registro correspondiente. Eso no es sacar un solo centavo más, no se le está pidiendo absolutamente nada. Pero ni ese primer paso, que no es casi nada, quieren dar los del MEP. Es decir, están para estorbar, Lucho. Así es, efectivamente. Pero hay un tema de fondo ahí, ¿no? Y es un tema que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Tú sabes que el gobierno de Sagasti hizo la demanda contra la ley primigena, la 3.173, que establece la devolución de los dos aportes. Entonces ellos han planteado que solamente se devuelva más que un aporte. O sea, que se descargue constitucional la devolución del aporte solamente del trabajador. Entonces, la línea de acción que ellos tienen acá en la posición... Pero igual, pues, porque la discusión en el Tribunal Constitucional es ¿se devuelve solo el aporte de los trabajadores o se devuelve también el aporte del gobierno? Si se devuelve solo el aporte de los trabajadores son 6.000 millones. Si se devuelve también el aporte del Estado, del gobierno, significan 42.000 millones. Ok, entre los 6.000 y los 42.000 está contenido perfectamente a los 1.900. O sea, no hay un solo centavo más que se apete ni en uno ni en otro. Si no dan es porque no le da la gana al señor Castillo, porque no le da la gana a Burneo, a Cur Burneo. Y porque no le da la gana a tres personas que se han puesto en la comisión ad hoc solo para estorbar, solo para molestar, solo para complicar la vida a una enorme cantidad de fonavistas, varios de ellos en el transcurso del tiempo que siguen muriendo desgraciadamente por la edad. O sea, esto es insostenible, Lucho, lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Así es. Mira, y ahorita, y quien va a jugar un papel fundamental en este proceso es el Congreso de la República. Si el Congreso de la República pone en el presupuesto de la República una cantidad, el gobierno tiene que pagar, o el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene nuestro dinero, va a tener que devolver. Entonces, toda la responsabilidad que hay ahora en el Congreso de la República... O sea, ¿ustedes están pidiendo una norma en el Congreso que le ordene al Ejecutivo pagar una determinada cantidad de dinero? Ah, sí, por lo menos, claro, sí, por lo menos... O sea, a ver, una ley que le diga, gobierno, pague a los fonavistas 1.900 millones, ¿así? Esa es una norma que están... No, los 1.900 millones no es dinero del gobierno, es dinero de los deudores, que son los del Banco de Materiales y las empresas de saneamiento... Sí, yo sé. Pero, ¿qué diría la norma que está usted pidiendo para el Congreso? ¿Qué cosa tiene que ordenarle al gobierno? Este... Vamos, estamos viendo el tema de la cantidad de dinero que pueda entrar en el presupuesto se termine. Por ejemplo, 4.000 millones de soles, el gobierno debe pagar su deuda en 2023, ¿no? En el monto de 4.000 millones de soles. Pero, ¿para eso se necesita una norma o debieron discutir para aprobar este asunto en el presupuesto que da la República? No, en la ley del presupuesto. Claro. En la ley del presupuesto le coloca. De un presupuesto que ya se aprobó, que ya está definitivamente aprobado, que seguramente hay un recuerdo. No, esta semana, esta semana que viene, se debe estar aprobando el dictamen ya en la Comisión de Presupuestos que va a pasar al pleno, que es el 29 y 30 de noviembre. ¿Y ahí se va a incluir? Y ahí se va a incluir, porque ese es el compromiso que tenemos con aquí. Estamos trabajando en ese tema. Pero el Congreso es el que tiene que dar la responsabilidad de acotar esas palabras del ministro, ¿no? Que ha venido a decir que no. O sea, de repente, seguramente sale la ley del presupuesto y no va a querer cumplirla, ¿no? Bueno, ya sería el colo, porque estaría desacatando la norma y eso me parecería, por supuesto, hasta punible. Lucho, te agradezco mucho. Por favor, nos responde siempre. Necesitamos estar dando información permanentemente a los fonavistas de todo el Perú que están atentos al diario exitosa y están atentos a la radio exitosa y a redes exitosas porque somos el único medio que se ha comprado un pleito, pero así, militante, con que se devuelva el tema y el pago de Fonave. Y el presidente Castillo no puede seguir traicionando este compromiso con el pueblo fonavista del Perú. Muchas gracias.